Buenas tardes, queridos amigos de Pablo, el día de hoy. ¿Qué haces? Hoy vamos a ir para casa, tranquilo. Hace un infuso para reducir la grasa abdominal y combatir la obesidad. Mira, comando, este infuso debes prenderlo de yuno Prima de mangiare, lo consiglio de hacerle tutti giorni. ¿Qué ingrediente habíamos visto? ¿Habíamos visto de limone o de lime? Limone de lime, habíamos visto de qué? La miel, la miel, un poco de agua. Tiene, mira, tiene, mira, aprende de cuál es esto, ya lo he hecho de yo, le meto un poco a escaldar, así ya estaba pronto para cuando, para para este infuso. Mira, comando, mira, comando, le recono, el limone es bajo en kilocalorías, alto contenido de oxidante y ayuda a descomponer las células grasa que nuestro corte. Y la miel, y la miel es libre de grasa, le proporciona al cuerpo buena energía y ayuda a mejorar el rendimiento físico y su sucero es de fácil y difícil. Y yo, de mira, comando, ahora, cuesta recombinación te ayudará a reducir las grasas abdominales. Tu te cuesta abinato a una sana y correcta alimentación con ejercicio en aeróbico. Tú te elabora en escuadra, en conjunto, una sola cosa, no, pero si tú le metes la sana, correcta alimentación, ejercicio en aeróbico, prende este infuso, tú te ayudas para estar, ah, bello, así hay una bella figura, no solo en escuadra, sino, siempre, ¿no? No usas ahí que arriba la principesa, tu principe, y te trovi siempre a todos. Mira, comando, habíamos bisogno de 200ml de agua, 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 un pochino de agua, 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 agua. Agua tiepida, ¿no? Agua tiepida, no? Ahora tenemos que necesitar un cuchillo de nieve, 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 nieve. Vamos a verlo aquí, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Perfetto, tres cuchillos de limón, limón, un lado, guarda. Uno, dos, falta el último, falta el último. Tres, hacemos un poco de más, así no se vota nada en el mundo, no se vota nada. Ok, esto lo tiro, le recuerdo, prenderlo de juno, de juno, de juno, de juno, de juno, de juno. Bueno, el sabor, top. Ah, sembra como un polimonato, eh? Mira, comando, tú lo debes hacer, lo debes hacer siempre, de juno, todos los días. Después de esto puedes ya hacer tu primera colación energética e iniciar tu, 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 tu giorno laborativo, esportivo, lo que tú fases. Pero primero debes meterle este infuso. Meterle, prenderlo. Ay, 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 estoy italiano, español, yo... Parece confusión. Ok, raga, respeto que esto sea un buen consiglio para ayudarte a mejorar tu cuerpo. Mira, comando. Si ancora no te has inscrito, inscriba a tu canal. De cuore, Pablo. Pablo. ¡Chao! ¡Ancora es tan vuoto esto!